Son las 7 y 50 de la mañana, un martes 19 de octubre del 2021, listos para intentar un nuevo récord de velocidad en el hermoso y majestuoso Cotopax, vamos con todo, hay ñeque, en la cuenta de 3, 2, 1, 3, 2, 1, en el mar, están dirigiendo a la cumbre del Cotopax, es un animal, si les da algo o nada, andate cuidado, nos vamos al camino, dale máquina. ¡Gracias! ¡Gracias!